A continuación vamos a ver el ajuste de controladores mediante un método muy conocido, el método de Schickler-Nichols. Hasta ahora hemos visto lo que es un controlador PID, que hace en cada una de estas acciones, la acción proporcional, la acción integral, la acción derivativa, y también hemos visto cómo calcular estas acciones en un sistema muy sencillito, en un sistema de primer orden. Pero la pregunta que nos queda por resolver es cuáles son los valores adecuados de las acciones proporcional, integral y derivativa para un sistema genérico muchísimo más complejo, un sistema de primer orden. Y esta es la pregunta que se hicieron hace muchos años estos dos señores, Schickler y Nichols, y publicaron un famoso artículo en 1942, ya es antiguo, sobre cómo calcular los valores de la acción proporcional, integral y derivativa en unos controladores PID para distintos sistemas y en función, evidentemente, del comportamiento de estos sistemas. Quisiera comentar que esta metodología para el cálculo de controladores es un referente absoluto en la industria de proceso. No quiere decir que sean los mejores valores de PID que podamos tener, pero sí que son los primeros valores de referencia que se utilizan para el cálculo de los controladores. Luego se pueden ajustar y mejorar, o hay otras técnicas más modernas, ya la veremos, como la técnica, por ejemplo, amigo del profesor Karl Ostrom, pero quisiera primero contar estas técnicas de Schickler-Nichols por ser las más tradicionales y las más ampliamente utilizadas en la industria. Vamos a ver a continuación esta metodología de ajuste de controladores. Tenemos un sistema que tiene una salida que queda afectada por dos variables, por la variable manipulada, que es la transferencia, y por la variable perturbación que también afecta la salida. Y construimos un sistema de control de los que ya conocemos, con dos objetivos, uno que la salida valga lo que vale la referencia, y otro que la salida se altere lo menos posible con la entrada de perturbación. Vamos a ver a continuación un comportamiento típico de un sistema de control. Una de la perturbación, la salida del sistema sale de su valor nominal de funcionamiento, y el controlador se entera que la salida ha salido, y genera los valores adecuados de la variable manipulada, de tal forma que la salida del sistema vaya a su valor nominal de funcionamiento. Si el controlador es un controlador PI, consigue un error nulo en régimen permanente, es decir, consigue que la salida valga en valores incrementales respecto a su punto nominal de funcionamiento, vale a cero. ¿Cuáles son las especificaciones de control que se propusieron estos señores, Schickler y Nichols, para diseñar sus controladores? La especificación de control que se propusieron está relacionada con la relación del sistema, usando el controlador, ante perturbaciones. Y lo que propusieron es que el sistema tenía que ser suficientemente bueno para que el segundo pico de la respuesta del sistema ante perturbación fuera mucho más pequeño que el primer pico. Concretamente propusieron que fuera de un cuarto. Es decir, el controlador dijeron que sería bueno cuando la respuesta del sistema ante perturbación fuera tal que la señal de salida se amortiguara rápidamente a su valor nominal de funcionamiento. Esto significa que el segundo pico fuera ya una cuarta parte del primer pico. Y ese es el parámetro que ellos decidieron que sería bueno para evaluar la bondad de un determinado controlador. Entonces lo que hicieron fue probar con muchísimos sistemas, con distinto funcionamiento, un funcionamiento que caracterizaba mediante una serie de parámetros que ya veremos en las diapositivas posteriores. Y para esos sistemas ellos calculaban cuál era el controlador mejor, controlador que cumplía con las especificaciones que acabamos de decir. Es decir, que el factor de decaimiento ante perturbación fuera de un cuarto. Calcularon todos los controladores adecuados para los distintos sistemas. Y una vez que hicieron eso, crearon sus famosas tablas, las tablas de Shiger-Nichols, que nos permitían calcular los valores adecuados de la p, de la i y de la d de un controlador, conocido el comportamiento de esos sistemas mediante una serie de parámetros que vamos a ver a continuación. Existen dos tablas de Shiger-Nichols para calcular controladores. La diferencia entre una y otra es la manera de identificar el comportamiento del sistema. Primero vamos a ver las tablas que están basadas en la identificación del sistema en cadena abierta. Es decir, para ver de qué sistema se trata, lo que hacemos es meterle una entrada en cadena abierta al sistema y ver cómo se comporta. Aquí tenemos el comportamiento típico de dos sistemas de proceso. Es decir, sistemas en los cuales, cuando metemos una entrada de escalón unitario, el sistema tarda un tiempo en reaccionar y después reacciona y tiende a su valor en régimen permanente sin oscilaciones. Es decir, se produce de una forma lenta. Aquí a la izquierda tenemos un sistema que tiene un tiempo muerto clarísimo, en el cual no reacciona el sistema y después se comporta como un sistema de primer orden. Es decir, tiene un cambio brusco de la derivada cuando acaba el tiempo muerto y va mediante una exponencial hacia su valor en régimen permanente. Y aquí a la derecha tenemos un comportamiento quizá más característico de los sistemas, que es que son sistemas que tienen mucha inercia, que tardan un tiempo en reaccionar, que tienen una derivada muy nula en el origen y que cuando reaccionan tienden, de una forma también suave, con mucha inercia, con muchas exponenciales, con muchos polos, tienden a hacer su valor en régimen permanente. Y ambos sistemas los vamos a caracterizar, como ya hemos visto anteriormente, la sección de identificación los vamos a caracterizar como sistemas de primer orden con un retardo. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuáles son sus parámetros, es decir, cuál es su ganancia, cuál es el tiempo muerto de estos sistemas y cuál es el tiempo de proceso de estos sistemas. En el sistema de la izquierda está claro, bueno, la ganancia es, por supuesto, el valor en régimen permanente cuando lanzas en un escalón unitario. Y el tiempo muerto es este tiempo que tarda aquí en reaccionar el sistema y el tiempo de proceso es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 60% de su valor en régimen permanente a partir del momento en el que ha reaccionado, a partir del tiempo muerto. En los sistemas que se comportan, como la derecha, que tienen un comportamiento muy plano en el origen y el tiempo muerto no se puede calcular como el momento en el que arranca bruscamente hacia arriba, sino que va muy suavemente aumentando el valor de la salida, pues lo que hacemos es, como ya sabemos, trazar la tangente en el punto de inflexión y cuando esa tangente intersecciona el eje de tiempos, a eso lo denominamos el tiempo muerto del sistema. Y el tiempo de proceso es el tiempo que pasa entre la finalización de ese tiempo muerto y que el sistema alcanza el 63% de su valor en régimen permanente. Ya tenemos identificado en cualquiera de las dos situaciones, cualquiera de los dos comportamientos típicos de un sistema ante escalón unitario, ya tenemos identificado cuáles son los valores de su ganancia, de su tiempo muerto y de su tiempo de proceso. Con estos parámetros que caracterizan su comportamiento, nos vamos a la tabla de Chiguel-Nichols, la siguiente tabla de aquí, donde tenemos el cálculo de los valores de la K del controlador, de la T sub i del controlador y del tiempo derivativo del controlador, que dependen de si es un controlador solamente de tipo proporcional, si es un controlador proporcional integral o si es un controlador proporcional integral derivativo. Vamos a analizar un poquito estos valores que nos proponen los dos señores. Si queremos aplicar un controlador proporcional a nuestro sistema, tenemos que esta es la fórmula que nos dice cuál es el valor de ese control proporcional. Vamos a fijarnos un poquito en ella. Por una parte, vemos que es inversamente proporcional a la K del proceso, lo cual es completamente lógico. Ya lo vimos para los sistemas de primer orden. Cuanto mayor es la K del proceso, evidentemente, menor será la K del controlador, puesto que las dos K, las dos funciones de transferencia, la del controlador y la del proceso, van en serie. Entonces, se multiplican sus ganancias. Entonces, para tener un sistema equilibrado, cuanto más reaccione, cuanto mayor ganancia tenga el proceso, menor será la ganancia del controlador y además de una forma proporcional. Y además la ganancia será proporcional a este cociente entre el tiempo de proceso y el tiempo muerto. Nos fijamos que se parece mucho a la fórmula que pusimos para los sistemas de primer orden, donde este cociente era un cociente entre el tiempo de proceso y el tiempo de proceso deseado en cadena cerrada. Es decir, que aquí seguimos teniendo arriba el tiempo de proceso. Y abajo, tenemos el tiempo muerto de estos sistemas, que en el sistema de primer orden, evidentemente, no existía ese tiempo muerto. Fijaos que esta relación es la importante para determinar cuál es la ganancia que debemos usar en nuestro controlador. Mayor tiempo de proceso, mayor ganancia. Y al revés, con el tiempo muerto. Cuanto mayor sea el tiempo muerto, menor ganancia debemos de poner en nuestro sistema. Vamos a ver si a este controlador de tipo proporcional le añadimos una parte integradora. El valor del tiempo de integración que nos proponen Schickler y Nichols en sus tablas es que sea 3,33 veces el tiempo muerto del sistema. Es decir, el tiempo muerto del sistema está caracterizando el comportamiento temporal de los sistemas y lo que nos proponen es que el tiempo de integración sea 3,33 veces este tiempo muerto. Como hemos hecho un sistema algo más agresivo que el anterior puesto que tiene una componente integradora, debemos disminuir en algo su ganancia. Por lo tanto, la ganancia será la misma que habíamos propuesto anteriormente, pero un 10% más pequeño. Es decir, multiplicada por 0,9. Los controladores PI, los controladores proporcionales e integrales, funcionan bastante bien en la mayoría de los casos. Son controladores que garantizan un error nulo en régimen permanente y con un ajuste adecuado de ambos parámetros obtenemos un buen comportamiento. A veces es necesario utilizar también una PID, es decir, una acción derivativa. Vamos a ver en ese caso qué valores nos proponen Schickler y Nichols. Como ya hemos metido un tiempo derivativo que va a mejorar la dinámica, pues la constante de integración puede aumentar, puesto que ya hay una parte derivativa que va a encargarse de darle a la dinámica. Es decir, que el tiempo de integración puede disminuir. Tiempo de integración que disminuye significa que la parte integradora está aumentando. Luego, el tiempo de integración puede disminuir respecto al valor anterior. Es decir, concretamente, ellos nos proponen que sea dos veces el tiempo muerto del sistema en vez de 3,33 que era antes. Y el tiempo derivativo tiene que ser bastante más pequeño que el tiempo de integral, puesto que la parte derivativa es al principio cuando tiene que tener efecto y la parte integral es al final cuando tiene que tener efecto. Concretamente, nos proponen que sea una cuarta parte del valor del tiempo de integración. Esta relación, que sea justo el tiempo de integración cuatro veces el tiempo derivativo, es muy típico en los controladores. Es justo la relación entre TI y TD para el cual los dos ceros que tiene nuestro controlador ideal están situados en la misma posición. No están en posiciones distintas ni son complejos conjugados. Son reales y en el mismo sitio. Bueno, esto es una relación que se va a repetir en esta relación de T sub I cuatro veces la T sub T. Y por otra parte, como tenemos una componente derivativa que mejora la dinámica, lo que vamos a permitirnos es el poder aumentar la componente proporcional. Concretamente, la aumentan en un 20% sobre la que habían propuesto inicialmente para controladores proporcionales. Es decir, multiplicándola por 1,2. Es decir, ya hemos razonado un poquito la lógica de estos valores que nos proponen Schickler y Nichols en sus tablas y que vamos a aplicar para calcular cuánto valen las acciones P y D de los controladores. Bien, ahora nos preguntamos cuál es el rango de aplicación de estas tablas. Es decir, que para valores extremos de T sub P y de T sub T de esta relación entre el tiempo de proceso y el tiempo muerto si siguen valiendo. Vamos a verlo. Si el tiempo muerto es muy, muy, muy pequeño respecto al tiempo de proceso, ¿qué es lo que pasa? Pues si es muy pequeño pasa que estas ganancias de aquí, de los controladores, tienden a infinito. Luego, no va a ser válido. No vamos a poner nunca controladores evidentemente que tengan una ganancia infinito, que tengan una ganancia muy elevada, bueno, porque no van a ser posibles y porque evidentemente también, aunque fueran posibles, darán lugar a sistemas muy oscilatorios. Es decir, esto tiene un límite de aplicación. Un límite de aplicación en el cual este cociente tiene que ser menor que un determinado valor. El valor que se utiliza es de 10. Es decir, que el rango de aplicación de estas tablas es cuando el cociente entre T sub P y T sub T es menor que 10 o lo que es lo mismo que el tiempo muerto tiene que ser mayor que la décima parte del tiempo de proceso. Esto que aparece aquí, el rango de aplicación, es cuando el tiempo de muerto es mayor que la décima parte del tiempo de proceso. Cuando este cociente de aquí es mayor que 0,1. Es decir, cuando hay suficiente tiempo muerto, por lo menos algo de tiempo muerto en el sistema. ¿Qué pasa si el sistema tiene un comportamiento tal que el tiempo muerto es muy, muy, muy pequeñito? Es decir, menor que la décima parte del tiempo de proceso o en el caso extremo incluso que el sistema no tuviera tiempo muerto. ¿Qué haríamos entonces? Pues desde luego aplicar las tablas de SIGEL NICOLS no, no podemos aplicarlas porque sabemos que está fuera del rango de aplicación de estas tablas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si el tiempo de muerto es muy, muy, muy pequeño, lo que hacemos es despreciarlo, decir que no tiene tiempo muerto. Claro, lo que estamos diciendo. Y si no tiene tiempo muerto, ¿cómo calculamos los controladores? Pues es un sistema de primer orden de los que hemos visto en la sección anterior. Es un sistema que es tan sencillo, tan sencillo que no tiene tiempo muerto que se comporta como un sistema de primer orden con un tiempo de proceso y calculamos su controlador tal y como hemos visto en la sección anterior. Bueno, estas tablas tienen además de este límite que acabamos de ver que el tiempo de muerto tiene que tener alguna importancia respecto al tiempo de proceso, también tiene otro límite que es cuando el tiempo de muerto es muy 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 grande como todo. Hay un valor mínimo y un valor máximo. Si el tiempo de muerto es muy 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 grande, ¿qué es lo que pasa? Pues que según estas tablas la K de los controladores es muy 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 baja y estos controladores al tener una K muy baja, ¿qué es lo que pasa con los sistemas que tienen una K muy baja? Pues lo que pasa es que los sistemas tienen un comportamiento muy 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 lento y que el sistema está desintonizado. O sea, es casi como si no aplicáramos controlador puesto que la entrada del sistema multiplicarla por un valor muy pequeñito, un valor cercano a cero, pues no le estamos metiendo entrada al sistema. Y esto lo veremos en otra sección posterior en la que veremos cómo calcular controladores en sistemas con grandes tiempos muertos. Por ahora solo mencionar que las tablas que hicieron Schiegler y Nichols nunca consideraron sistemas que tuvieran un tiempo muerto superior al tiempo de proceso. Es decir, que estas tablas las aplicaremos para sistemas cuyo tiempo muerto sea inferior al tiempo de proceso. Es decir, el rango de aplicación de estas tablas de Schiegler y Nichols lo podemos recuadrar y es este de aquí. Para valores de tiempo muerto mayores que la décima parte del tiempo de proceso y menores que el tiempo de proceso. A continuación vamos a ver cómo estos valores que aparecen aquí en estas tablas se pueden obtener de una forma rápida a partir de estas gráficas. Vamos a verlo en primer lugar para sistemas que tienen claramente un tiempo muerto y después se comportan como sistema de primer orden con un tiempo de proceso. En ese caso, ¿cuál es la pendiente de la tangente de esta curva en el momento que empieza a levantarse? Pues esta recta tiene una pendiente de justo la K de proceso partido por el tiempo de proceso. Esto ya lo vimos en sistemas de primer orden. Luego, ¿esta recta cuánto habrá avanzado en el tiempo muerto? Pues habrá avanzado K sub P partido por T sub P multiplicado por el tiempo en el que ahora estamos considerando por el tiempo muerto. Es decir, que si yo prolongo esta recta que tiene una pendiente de K sub P partido por T sub P justo en el tiempo muerto habrá avanzado la cantidad de la pendiente multiplicada por el tiempo muerto. Es decir, habrá avanzado la cantidad de la pendiente que es K sub P partido por T sub P por el tiempo muerto. ¿Y esto qué es? Pues según lo vemos en las tablas de aquí es justo la inversa de la constante del controlador que nos proponen las tablas de Schiger-Nichols. Lo que se hace muchas veces es prolongar la tangente a la curva cuando acaba el tiempo muerto ver cuando intersecciona al eje de ordenadas y eso de aquí es la inversa de la constante que nosotros vamos a poner en nuestros controladores. Si es un controlador evidentemente P y será 0,9 por esa constante y si es un controlador P y D será 1,2 por esa constante. Lo mismo lo podemos hacer en sistemas como el de la derecha. Prolongamos esta tangente en el punto de inflexión y donde tropieza al eje de ordenadas esto es lo que usaremos como la inversa de la constante del controlador. Aunque ahora la pendiente de esta recta no es K sub P partido por T sub P puesto que cuando llega a K sub P no ha pasado el tiempo T sub P sino que la pendiente de esta recta es algo menor. Pero de todas maneras se suele hacer esta aproximación de hecho las tablas de Siegel-Nichols originales lo que hacían era utilizar esta medida para introducirla en sus tablas y de forma aproximada esta medida de aquí es justo la inversa de la constante del controlador que nosotros vamos a utilizar que repito que es lo que muchas veces aparece en estas tablas en otros autores estas tablas no aparecen los valores de K sub P T sub P y T sino que aparecen los valores de la inversa de esta medida de aquí. Ya hemos visto estas tablas hemos razonado sobre los valores que nos proponen y sabemos ya con un sistema que se comporte en bucle abierto de una de las maneras que hemos visto aquí cómo calcular el controlador adecuado. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos este sistema cuya respuesta en bucle abierto es la que aparece en la figura trazamos la tangente en el punto de inflexión y leemos cuáles son los valores del tiempo muerto y del tiempo de proceso. La ganancia del sistema es el valor en régimen permanente cuando la entrada es un escalón unitario y los tiempos de proceso y tiempo muerto los leemos en la gráfica. Es decir, la K sub p es 0,5 el tiempo muerto es 2 y el tiempo de proceso es aproximadamente 3,2. Estos valores son los que introducimos en la tabla anterior la tabla que nos proponen Schiller y Nichols para obtener la K del controlador de 3,2 si utilizamos un controlador proporcional si utilizamos un proporcional integral la K es algo más pequeña multiplicada por 0,9 pero tenemos una constante integradora que nos garantiza que el error en régimen permanente es nulo y si utilizamos un PID por lo que tenemos esto de aquí la K algo mayor pero tenemos una constante derivativa y el tiempo de integración a disminuir. Vamos a ver cómo son estos resultados cuando nosotros aplicamos un cambio de referencia en el sistema y cómo se comporta. Si utilizamos un controlador proporcional tenemos esta curva pero sabemos que debemos utilizar un controlador proporcional integral para garantizar el error nulo tenemos esta curva o podremos utilizar en su defecto un PID para mejorar la dinámica y que hace que el sistema converja más rápidamente hacia el error nulo. Esta es la respuesta de nuestro sistema cuando hemos cambiado en escalón la referencia pero ya sabemos que los controladores de Cheek & Nichols están pensados para que la salida no se altere mucho cuando haya una perturbación al sistema. Esto es un poquito raro porque sabemos que para calcular el controlador lo hemos calculado evidentemente metiendo la entrada en la variable manipulada porque es aquella que nosotros podemos manipular aquella que nosotros podemos alterar y vemos cómo es el comportamiento del sistema en cambio la especificación de control está basada en cuál es el comportamiento del sistema cuando cambiamos la perturbación es decir yo en principio no he utilizado la función de transferencia de la perturbación sobre la salida para calcular el controlador sino que he utilizado esta otra de aquí. Ahora bien queremos ver cómo se va a comportar este sistema en bucle cerrado cuando hay un cambio de la perturbación. ¿Cuál es la función de transferencia que vamos a poner aquí? pues yo la que he puesto ha sido una función de transferencia que es la mitad de rápida que la del proceso indicando que la perturbación no afecta de forma inmediata a la salida es decir que tiene una dinámica pero que tampoco afecta de forma inmediata a la entrada manipulada sino que está digamos en mitad del proceso es decir el tiempo que tarda la variable manipulada en afectar a la salida es uno determinado que lo vemos aquí tiempo muerto tiempo de proceso y en cambio los tiempos que tarda la perturbación en afectar a la salida es justo la mitad de los tiempos muertos y tiempos de proceso de la g sub p pues bien ante esta función de transferencia que acabamos de describir de la perturbación sobre la salida cómo se comporta el sistema cuando cambia la perturbación pues se comporta como vemos aquí esto si utilizamos un controlador de tipo proporcional donde vemos que tenemos un error en régimen permanente y que si lo querremos corregir utilizamos un controlador de tipo proporcional integral donde el error lo garantizamos que es nulo y si queremos mejorar un poco la dinámica utilizamos un controlador de tipo PID donde ya tenemos un controlador completo con todos los valores de la acción proporcional de la acción integral y de la acción derivativa vamos a aplicar ahora estas tablas de Cheek-Nichols para otro sistema un sistema que tiene un tiempo muerto claro y luego tiene un comportamiento relativamente brusco cuando acaba el tiempo muerto donde cambia bruscamente la derivada de la salida y tiende mediante una exponencial a su valor en régimen permanente vamos a aplicar ahora estas tablas primero vamos a identificar el sistema leyendo la K sub P el tiempo muerto y el tiempo de proceso la K sub P es de 0,5 en este sistema el tiempo muerto es de 5 segundos según leemos aquí en su comportamiento de sistema en cadena abierta y tenemos un tiempo de proceso de 10 segundos para este sistema aplicamos las tablas de Cheek-Nichols y obtenemos estos valores de la constante de la constante de la proporcionalidad del controlador cuando es de tipo P cuando es de tipo PI es algo menor con su tiempo de integración y cuando tenemos un PID es algo mayor con su tiempo de integración y su tiempo derivativo vamos a ver cómo se comporta vemos el comportamiento ante cambio la referencia vemos que el proporcional no garantiza el error nulo vemos que el proporcional integral se comporta bastante bien y vemos que el proporcional integral derivativo se comporta también bien pero tiene cosas raras cosas raras debido a que el sistema cambia aquí la derivada de la salida de forma brusca y por lo tanto como este tiene una componente derivativa y estamos derivando los cambios bruscos pues la derivada de estos cambios bruscos da lugar a esto de aquí que tenemos aquí es un sistema que se comporta con estos pequeños cambios bruscos en la salida pero que tiene error nulo en régimen permanente y además lo consigue antes que con el controlador proporcional integral pero ya sabemos que estas tablas fueron diseñadas para minimizar los efectos de la perturbación en la salida es decir cuando metemos perturbación en este sistema lo mismo que antes una perturbación que tiene un tiempo muerto y un tiempo de proceso justo la mitad de los que tiene el sistema pues vamos a ver cómo se comportan estos sistemas y se comportan con un controlador proporcional con un error en régimen permanente y con un proporcional integral se comportan como aquí vemos sin error en régimen permanente y bastante bien y con un controlador proporcional integral derivativo se comportan de la siguiente forma vemos que en todos los casos que hemos visto el segundo pico del comportamiento del sistema es del orden de la cuarta parte del primer pico ¿por qué? puesto que los controladores de Cheek & Nichols fueron diseñados para esto fueron diseñados para que el segundo pico fuera la cuarta parte del primer pico y por lo tanto la salida tendiera rápidamente hacia su valor equilibrio este valor de la cuarta parte del segundo pico respecto al primero también lo vemos en el comportamiento del sistema para salir la referencia lo vemos aquí de todas maneras estos controladores utilizados con Cheek & Nichols se consideran un poquito agresivos puesto que lo único que están diciendo es que el segundo pico sea la cuarta parte del primero normalmente tienen un pico en el primero del orden de lo que estamos viendo aquí del orden del 20 del 30% vamos a ver en el caso anterior estamos teniendo picos bastante elevados del orden del 20 del 30% en el comportamiento de la salida para seguir a la referencia y a veces estos son picos demasiado elevados se consiguen arreglar disminuyendo la ganancia de la parte proporcional o bien disminuyendo la ganancia de la parte integradora es decir aumentando un poquito el tiempo de integración también hay otra manera de calcular controladores que veremos que son un poquito menos agresivas y que tienen un comportamiento más suave pero estos controladores calculados con las tablas de Cheek & Nichols tienen un comportamiento bueno para que la salida se amortigüe rápidamente y siga la referencia o no se perturbe de manera importante ante entrada de perturbación vamos a ver a continuación otras tablas para ajuste de controladores debidas también a Cheek & Nichols se diferencian de las anteriores en la manera de identificar el comportamiento del sistema en este caso el sistema se identifica con su comportamiento en bucle cerrado es decir tenemos el sistema cerramos ya el bucle aplicamos un controlador solamente tipo proporcional y vamos a ver cómo se comporta ese sistema lo que vamos a hacer concretamente es ir aumentando esta constante de proporcionalidad del controlador hasta que el sistema empiece a oscilar de forma permanente es decir ya sabíamos que un controlador proporcional cuanto mayor sea más rápido será la reacción del sistema empezará a oscilar y esas oscilaciones serán cada vez más grandes a medida que aumentemos el valor de la constante de proporcionalidad habrá un momento que esas oscilaciones serán tan importantes que permanecerán continuamente oscilando y si nosotros aumentamos esa K más allá de ese valor el sistema será inestable y las oscilaciones aumentarán indefinidamente entonces hay una K crítica que se denomina K última en la cual la salida del sistema está oscilando permanentemente y para valores más pequeños de esa K la salida del sistema se amortigua en el tiempo y deja de oscilar y para valores superiores a esa K las oscilaciones del sistema nunca se amortiguan sino que crecen indefinidamente pues bien esa K última esa K crítica en la cual el sistema está permanentemente oscilando es la K que vamos a apuntar como K crítica o K última del sistema con ese valor tenemos una idea de la magnitud de reacción del sistema ahora tenemos que tener otra idea de cómo se comporta temporalmente para ello lo que hacemos es en estas oscilaciones del sistema medir cuál es el periodo de estas oscilaciones que lo denominamos periodo último del sistema el periodo de las oscilaciones cuando se les aplica la K última es decir el sistema viene caracterizado por estos dos parámetros la K última y la T última y con esos dos parámetros entramos en las tablas que nos proponen Schiegler y Nichols que son estas de aquí cuando utilizamos un control proporcional solamente cuál es la constante proporcional que podemos utilizar Schiegler y Nichols nos proponen que utilicemos justo la mitad del valor de la K última es decir un valor razonablemente alejado de la K última para que el sistema sea estable para que las oscilaciones disminuyan en el tiempo y cuando utilizamos un control PI como metemos una acción integradora cuyo tiempo de integración nos proponen Schiegler y Nichols que sea 0,83 veces el periodo último y como ya metemos una constante integradora tenemos que disminuir la K del controlador ¿cuánto disminuimos? exactamente lo mismo que las tablas anteriores es decir un 10% es decir que la K del controlador será 0,9 veces lo que era antes es decir 0,45 la K última si queremos utilizar un PID en vez de un PI pues lo que hacemos es poner una acción derivativa y como le metemos acción derivativa ya sabemos que la acción integradora la podemos aumentar es decir que la T integradora la podemos disminuir y la pasamos de 0,83 a 0,5 la T última y fijamos que la relación entre la TI y la TD sigue siendo igual que antes de 4 veces es decir si la T integración es 0,5 veces la T última la T derivativa es la cuarta parte es decir 0,125 T última luego ya hemos razonado cómo va a ser el comportamiento de la TI y de la TD cuál es el valor de la K del controlador pues como tenemos una acción derivativa nos podemos permitir elevarla y lo vamos a elevar igual que antes en la tabla anterior vamos a elevar el 20% sobre esta K de aquí es decir será 0,6 veces la K última luego esta es la segunda tabla que nos proponen Schickler y Nichols para calcular los controladores nos fijamos en las diferencias entre las dos tablas en la tabla anterior la manera de caracterizar el sistema de identificar su comportamiento introduciéndole un escalón en la variable manipulada y ver cómo se comporta en el tiempo aquí hemos cerrado un bucle lo hemos llevado al límite de la estabilidad y apuntamos con qué K se le lleva al límite de la estabilidad y cuál es el periodo de oscilación vemos que esta segunda tabla no la vamos a poder realizar muchas veces con sistemas físicos reales a veces dependiendo del sistema no vamos a poderlo llevar a los límites de la estabilidad puesto que no nos van a dejar en el proceso aunque si es un motor o un sistema eléctrico sí que podríamos llevar a estas oscilaciones permanentes pero a lo mejor en un proceso industrial es más complicado que nos dejen llevar el sistema a los límites de la estabilidad es decir a unas oscilaciones permanentes vamos a dar a continuación a ver un ejercicio vamos a utilizar el mismo sistema que hemos visto anteriormente en el ejemplo anterior que en bucle abierto se comportaba de esta forma ahora vamos a cerrar el bucle y vamos a meterle una K una K que hemos ido aumentando hasta que ha oscilado permanentemente y esa K es la K de 5,25 y ahora medimos el periodo de oscilación que es de 8,5 y esos son los valores que introducimos en la anterior tabla de Chiguer-Nichols para obtener los siguientes valores de la K sub C que lo comparamos con el valor que obtuvimos anteriormente del mismo sistema utilizando la otra tabla de Chiguer-Nichols vemos que es ligeramente inferior y aquí vemos si utilizamos un controlador de tipo PI calculamos la constante proporcional y la constante integradora las estamos comparando entre paréntesis con los que estuvimos utilizando la tabla anterior vemos que son parecidos pero no exactamente iguales y aquí lo tenemos para el regulador P y D tenemos unos valores que obtenemos ahora que lo comparamos con los que obteníamos antes estamos viendo que tenemos una segunda manera de calcular controladores y evidentemente como son debidas a los mismos autores y con las mismas especificaciones de control pues obtenemos valores parecidos vamos a ver cómo se comporta el sistema con este nuevo controlador que hemos calculado este es el comportamiento de un P con este sistema comportamiento de un PI con este sistema y un comportamiento de un PID cuando la entrada es un cambio en la referencia y a continuación cuando la entrada es un cambio en la perturbación donde vemos cómo se comporta con un P con un PI y con un PID ahora la pregunta que nos queda es cómo es el comportamiento de este nuevo controlador respecto al anterior pues vamos a compararlos en esta gráfica en esta gráfica vemos ante un seguimiento de la referencia cómo se comporta el controlador que utilizamos anteriormente con una identificación del sistema en bucle abierto con este nuevo controlador que hemos utilizado para identificar el mismo sistema con su comportamiento en bucle cerrado obteniendo la KU y la TU y calculando el controlador y cómo el comportamiento de ambos sistemas es parecido ante cambios de la referencia y cómo se comporta el sistema también ante cambios de la perturbación y vemos que como las especificaciones realmente de las tablas de Chiguel-Nickel son para cambios de la perturbación vemos que en cambios de la perturbación ambos controladores se comportan de una forma muy parecida bueno ya hemos visto cómo calcular los valores de los controladores para sistemas cuyo comportamiento en cadena abierta es de una forma suave y tienden hacia su valor en régimen permanente y también cuando podemos identificar estos sistemas cerrando un bucle en cadena cerrada y leyendo la K última y la T última a continuación propongo que resolváis este problema de control de control regulatorio básico con los conocimientos que tenemos hasta ahora tenemos los depósitos en serie de tal manera que el flujo que sale del primer depósito entra en el segundo depósito y tenemos los parámetros del sistema tanto la sección de los depósitos como las aperturas de las válvulas que no van a ser la variable manipulada y tenemos el punto de funcionamiento donde los flujos que entran en el primer depósito es igual al que sale del primer depósito y entra a su vez en el segundo depósito igual al que sale del segundo depósito en ese punto de funcionamiento la altura de ambos depósitos puesto que son iguales y los flujos de entrada son iguales tienen ambos la misma altura cuyo valor no dan en el enunciado pues ahora bien lo que se nos pide es que diseñemos una estructura de control regulatorio básico para controlar la altura del segundo depósito utilizando para ello la variable manipulada F1 el flujo de entrada en el primer depósito y a continuación calculemos los valores del controlador PID utilizado nos fijamos que este sistema es un sistema que no tiene tiempos muertos no hay un retraso en tuberías es un sistema de segundo orden que no sabemos si su respuesta va a ser suficientemente plana en el origen para poderlo aproximar por un sistema con tiempo muerto es decir lo que estoy transmitiendo es que es posible que la tabla de SIGNICOLS no sea aplicable por estar fuera de rango entonces que utilicemos el controlador adecuado si el controlador que nos da la tabla de SIGNICOLS o el controlador que hemos visto para los sistemas de primer orden utilizaremos el controlador adecuado veremos cómo se comporta la salida del sistema tanto ante un cambio de referencia como ante una entrada de perturbación incluso nos proponen que ajustemos manualmente los valores del PID para mejorar la integral cuadrática y con esto hemos terminado el cálculo de los controladores mediante el estándar más conocido de la industria de proceso mediante las tablas de SIGNICOLS veremos en secciones siguientes el cálculo de controladores mediante unas tablas más modernas debidas al profesor Karl Ostrom pues son las tablas amigo y posteriormente veremos unas limitaciones y unos cuidados que hay que tener con las acciones integradoras y derivativas en su utilización en la industria de la industria de la industria